Ok Dos 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 Bueno esta casilla Es una casilla que te va a gustar Te va a gustar mucho porque esta casilla Es la casilla que nosotros llamamos La casilla de nuestro campeón mundial de karate José Manuel Egea Vamos trayendo Estoy aquí Acompáñame aquí Ahí vamos Feliz año Vamos aquí Bueno José Manuel Egea Que es campeón del mundo de karate Va a recrear Va a hacer aquí una pelea Y para demostrarle un poco las habilidades Sus habilidades Ya lo ha demostrado mucho en el programa Pero lo va a demostrar de nuevo esta noche ¿De acuerdo? Sí ¿Estás preparado? De acuerdo Aquí va a ser todo de mentira Sí, todo piscicio Claro está No va a haber un problema Es un poco como una película Pero piscicio Fantástico ¿Estás preparado? Bueno La buena noticia también es que por primera vez Vamos a ir en 1994 En Televisión El Bolero Mix 10 De fondo Música de fondo A vuestra pelea ¿De acuerdo? Nosotros nos damos dos pasitos Sí You and I come here ¿Estamos preparados? Bueno pues Adelante José Manuel Cuando quieras Música de fondo 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 Segunda. Dos para funcionar. Vale. Lo tienes... No, lo tienes que coger. You have to take it in your hand, ¿ok? Ok, 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 ok. Dos, uno. Dos, uno. Dos, dos. Empate a dos. Empate a dos. Empate a dos. Tres, dos. Queda una, queda una. Tres, dos para Ejea, queda una. Y... Empate a tres. De los seis intentos, empate a tres, por lo tanto, prueba nula. Empate a tres. Por lo tanto, se queda, la cantidad se queda en 950.000 pesetas. ¿Cómo que? ¿Se lo doy? Bueno. Pues las 500.000 pesetas que se jugó, viste así, engrosan la cuenta que lleva. Por lo tanto, sería, ¿cuánto sería? Un millón 450.000 pesetas. ¡Bien! 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 Gracias.